Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Pues me llamo Aleix Gil. Muy bien, Aleix. ¿Y cuál es tu relación con el mundo del perro? Pues en la actualidad me dedico a la educación canina, también modificación de conducta, y bueno, ya llevamos un tiempo trabajando y necesitaba más herramientas. ¿Qué te ha parecido el curso de AMC Líder? Ha sido la ocasión de crecimiento que llevaba buscando hace tiempo, hemos ampliado la caja de herramientas, hemos mejorado en cuanto a lectura de perros, ver cosas más sutiles, aún ya habiendo trabajado el tema de la comunicación, que es una parte muy interesante y creo que básica, faltaban detalles que no dejan de ser, por ser detalles, muy importantes. Y ahí es donde distorsionaba un poco las posibles evaluaciones o lecturas que hacía en muchas situaciones. ¿Has asistido con perro a este curso? Inicialmente sí, empecé con Pancho, que es un perro que tengo en acogida, con problemas tanto con perros como con personas. Con él hemos trabajado un vínculo y conmigo, por ejemplo, ya no tendría problema. Y aquí, pues bueno, vimos alguna que otra cosita de él, y bueno, ha sido el que hemos podido traer hoy el de una clienta. ¿Y has visto evolución en los perros que has podido trabajar durante el curso? Con Pancho he podido poner en práctica poquito y he empezado ya a aplicar cositas en clientes. Y bueno, sobre todo el tema de las normas, lo encuentro muy interesante porque proporciona una estructura al perro, y creo que también, no solo al perro, sino que le deja las cosas muy claras a la parte humana. ¿No? Como que, uy, es verdad, tiene que haber normas, estructura para que las cosas fluyan con más naturalidad y mejor, para evitar conflictos en el día a día en casa. Muy bien. ¿Qué te ha parecido la gestión emocional profunda que explicamos en la MFD? Súper interesante. Porque, o sea, es... Creo que es un poco la base, ¿no? Tenemos la comunicación, pero esta se verá entorpecida si no hay una buena gestión emocional. Entonces, para mí es básico que el perro sepa gestionar y, bueno, pues ir haciendo estos pequeños avances, poniéndole retos y a partir de ahí irlo superando. ¿Crees que a MF Líder lo debería realizar cualquier persona con perro? Sí, si previamente va adquiriendo ya sea a través de lecturas, a través de las fuentes que crea, que sean las acertadas, pero llegando ya con una pequeña base. Aún así, creo que la forma de explicar y de transmitir que hemos visto, facilita también que una persona sin un contacto previo en el mundo canino lo pueda llegar a entender. ¿Qué te ha aportado a nivel personal a la MF Líder? Pues creo que ha sido también un empujón anímico, un poquito, porque, pues bueno, como he dicho, me dedico a la educación canina y encontré algún que otro caso en el que me bloqueé, ¿no? Es decir, me faltan herramientas, estamos probando ya todo lo que sé, incluso he buscado más allá de lo que sabía y te quedas ahí bloqueado, ¿no? Pones en duda tus capacidades, pones en duda muchas cositas y luego ves que simplemente era eso, que te faltaban herramientas, te faltaban herramientas y tal vez otras, apartarlas, dejar hueco en esa mochila, en esa caja, para ir enriqueciendo. Entonces lo encuentro que es muy interesante el poderlo ir estructurando todo poco a poco. ¿Recomendarías a MF Líder a otras personas? Sí, claro, por supuesto. ¿Y cuáles son tus proyectos de futuro con el método AMC Líder? Ahora mismo consolidarlo, el ir viendo que ya sale cada vez sin tener que pensarlo tanto y que salga con más naturalidad, que eso también es conforme lo vas entendiendo y a partir de ahí pues meterle mucha caña y que pues me sirva como una base de trabajo estándar en la cual yo pueda a partir de ahí pues ir adaptándolo a cada caso. Muy bien, pues muchas gracias Alex. De nada.